Alondra feliz Alondra feliz Sangre agonizante mi pobre espíritu a no saber de tu áurea voz Es almibarada y acariciante afirmación de un puro querer Tú eres el camino de una gloria que alcanzaremos luego los dos Y ya no seré sol ser solitario que vive muerto en su padecer Del cariño tuyo estoy sediento como la testigo esta noche azul Alondra feliz con tan juramento será un paraíso mi juventud Con un tierno sí de tu dulce pico a ligero se curarás mi mal Veremos al nido que construí para nuestra uña llena de esplendor No habrá más belleza a los oídos que nuestro canto primaveral Y se romperá nuestra bien feliz cadena de oro del hombro amor En vuelo nupcial de almas gemelas Bajo milagrosa lluvia aflora Vámonos cantando si tú lo anhelas En postre una nueva luz aurora